Recuerdo aquel amor, recuerdo aquel ayer, se acabó, tuvo que ser así Por tu infidelidad, mataste la ilusión, y mi ser también se destruyó Si yo sufrí, hoy ya no será igual, sucesos que no volverán Si yo sufrí, hoy ya no será igual, sucesos que no volverán Hoy tengo un nuevo amor, hoy tengo otra ilusión, y alcancé mi felicidad Le doy gracias a Dios, y a la buena aventura, porque las cosas buenas, me tenían que llegar Puedo decir, que soy afortunado, sucesos de la vida real Puedo decir, que soy afortunado, sucesos de la vida real Tengo que pegar, un grito de felicidad Tengo que pegar, un grito de felicidad Sucesos, 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 que no volverán Sucesos, 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 que no volverán Bien, esa villa nueva con todo Sabor Acusa Tony y Richard Y de nuevo Tomate Tiene más salsa que pescado Y eso que le dicen el mocho Con Latin Brothers Tomate 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 Tiene una Tengo que pegar un grito de felicidad Vivo la vida feliz porque ya no pienso en ti Tengo que pegar un grito de felicidad Gozo bien mi camino, soy dueño de mi destino Sucesos, sucesos, sucesos que no volverán Recordando aquel ayer, sucesos que no volverán Sucesos, sucesos, sucesos que no volverán Tanto como yo sufrí, no siento nada por ti Sucesos Sucesos